La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. La comarca del Bajo Aragón Estamos en la Plaza Mayor de la Mata de los Olvos, que es un marco poco conocido en el Bajo Aragón, pero que sin duda es uno de los lugares de mayor encanto que podemos encontrar en todos nuestros municipios. Y sobre todo porque es uno de los ejemplos más claros que hay de arquitectura civil aragonesa, que integra perfectamente dentro de un conjunto a lo que es la iglesia de San Bartolomé con la Casa Consistorial y lo que es la lonja del ayuntamiento, bajo el ayuntamiento que aquí se denomina Trinquete. Este es el área en el que cobra vida toda la actividad cultural, la asociativa, toda la vida social de la Mata de los Olmos, en este entorno tan privilegiado que, como podéis ver, destaca por el conjunto de sillería y mampostería que hay en todos los edificios y que especialmente llama la atención en la zona en la que se unen la iglesia y el ayuntamiento. El ayuntamiento es una casa consistorial del siglo XVI, de finales del siglo XVI, y este es un lugar que siempre ha mantenido su esencia, que ha habido sucesivas reformas, pero que a día de hoy se considera uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil aragonesa. Y sobre todo se ve en lo que es en el ayuntamiento, en cómo está dintelado y luego cómo integra la Casa del Pueblo, con la lonja o trinquete que se le denomina aquí, que es el lugar en el que antiguamente se celebraban todo tipo de eventos, subastas, en el que se celebraban los juicios, reuniones, hasta que la Mata de los Olmos tiene jurisdicción propia como tal. Es un espacio de socialización y de vida popular dentro del pueblo de la Mata de los Olmos. Y luego también se puede comprobar esta calle Mayor, también con muchos ejemplos de lo que decíamos antes de esa arquitectura civil aragonesa. Nos encontramos en el lavadero de la Mata de los Olmos, el lavador, como aquí dicen, y bueno, nos gusta el resaltar esta edificación un poco por su singularidad, ya no tanto su valor, tampoco es un edificio antiguo, porque data de los años 50-60 del siglo pasado, no es el que había originariamente, pero como digo, destaca por su gran altura, su gran amplitud, sus grandes arcadas de medio punto, y también decir que ha sido restaurado recientemente con ayudas de la comarca, con una brigada que se contrató especialmente para embellecer nuestros pueblos, embellecer nuestro patrimonio, con el fin, sobre todo, de promocionar el Bajo Aragón turísticamente. Entonces, actualmente, todavía tiene cierto uso en primavera-verano, y destaca, sobre todo, porque está en un lugar de paso, en un lugar, en un camino, en un paseo, hacia la Fuente Vieja, nuestra emblemática Fuente Vieja, que era el primer lugar en un manantial donde se proveía la gente, se abastecía de agua, y como cosa curiosa, este camino, lo que era el lavadero y la Fuente Vieja, se servía de lugar un poco donde la gente, en el siglo pasado, venía, se reunía, festejaban, hablaban, los chicos provocaban a las chicas, y el lavadero también era un poco el lugar, el bar de aquel entonces, el lugar de reunión, el lugar donde las mujeres intercambiaban, se cotilleaba, se hablaba, y aparte de, claro, como no, de trabajar, de lavar. Como ya he dicho, pues no tanto por su valor arquitectónico o patrimonial, sino pues porque también es un lugar popular, ¿no?, de encuentro, de trabajo y de paseo y de ocio. Con mucha alegría puedo hablar un poquito del templo de nuestro pueblo de La Mata. A pesar de que estoy lejos, ha coincidido que, en este momento, estoy atendiendo a mi pueblo en este lugar. El templo es del siglo XVII y fue verdaderamente muy castigado durante la Guerra Civil. De hecho, no quedó ninguna cosa dentro, excepto aquellas cosas que se pudieron sacar, como algún cáliz, la imagen de la Virgen de Gracia. Un templo que, primeramente, no tenía la torre que tiene actualmente, sino que terminaba en una torre almenada, como si hubiera sido la torre de un castillo. El primer patrono fue San Pedro y, después, posteriormente, ya fue San Bartolomé. La iglesia es de estilo barroco y, fundamentalmente, hay que destacar el esgrafiado, que no es demasiado común en Aragón y ojalá se pueda recobrar, restaurar, que era el gran deseo del párroco anterior, renovar el interior de la iglesia para que apareciera toda la calidad del esgrafiado que tiene. Nos encontramos en el Pozo Nevero, o la nevera, como aquí llamamos, de la Mata de los Olmos. Es uno de los lugares más emblemáticos de nuestro pueblo. Fue restaurada, creo que fue en el 2008, con fondos públicos, restaurada, se hizo una limpieza y se creó también una antesala, que sirve un poquito como centro de interpretación de las neveras. Como vemos, es una edificación, data de mediados del siglo XVII, que es cuando se tienen datos escritos, y una nevera. ¿Cuál es la finalidad de una nevera? Es el de almacenar nieve en invierno para su posterior venta o comercialización en primavera y verano. La de la Mata de los Olmos, en concreto, por su gran capacidad, tenía ámbito comarcal, abastecía primero a lo que era el municipio, pero luego existen contratos de arrendamiento y de venta con Alcañiz. La peculiaridad de esta nevera es que está excavada en el terreno y luego acaba en una cúpula todo de piedra a sillar. Tiene una abertura central, cenital, y otras cuatro trapezoidales, que era por donde se metía y se empozaba lo que es la nieve. Una de las cosas más bonitas de esta nevera es que se ha conservado su suelo original. Se puede ver perfectamente el drenaje, lo que son estas marcas, que era por donde drenaba, por donde desaguaba, lo que es el agua que soltaba la nieve que se iba derritiendo. La Comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas.